Bueno, vamos con un plato para que podáis disfrutar con vuestros invitados y a la vez poder sorprenderlos. Vamos a pasar el chorizo por el aceite, así una tartera. Después en ese aceite hago el sofrito, puerro, un purecito de añora, pimiento. Para que se poche un poquito ya le meto todo, ¿vale? Patata, el nabo y la zanahoria. Recortar el hojaldre redondito así para poner en una taza. Encima de ese hojaldre una yemita de huevo curado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!